Hola a todos los lectores y lectoras de Mundo Deportivo. Hoy nos acompaña Martín, que nos presenta Rompeolas. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Bueno, cuéntanos un poco cómo nace este tema. Pues Rompeolas se creó en la Academia, el inicio, y los pocos días que teníamos de composición allí, pues íbamos trabajándolo con los productores y los artistas que venían a ayudarnos y demás, y ya cuando salimos pudimos avanzar y seguirlo ya en estudio. Y así ha sido el proceso, con algún otro bloqueo igual, pero luego sumando elementos, restando y viendo en equipo cómo hacer el mejor resultado. ¿Ha sido tú muy exigente contigo mismo, con todo? Sí, yo creo que sobre todo con el tema de la canción y del single, quería que fuera, pues que fuera muy yo y que pudiera, se me pudiera ver en la canción bastante, porque nunca había sacado una canción, casi ni había compuesto, entonces se nos estaba metiendo en este mundo ya desde el principio y quería, quería hacerlo bien. Entonces pues bueno, sí había un poco de presión. ¿Qué ha sido para vosotros poder trabajar vuestro propio single directamente ya en el programa? Pues, pues está claro que era una oportunidad de ir avanzando, pero en mi caso a mí me estresaba bastante el tema de tener que, bueno, tenías como una hora al día para componer y crear. Entonces, con esa presión, que entiendo que tiene que ser así, es bueno para nosotros, pero a mí no me venía bien, porque me bloqueaba más. El tener que meterme a una sala a hacer, cuando eso yo creo que es más, tiene que nacerte, el escribir o el crear música. Entonces yo lo he llevado mejor fuera de la academia, cuando ya hemos estado fuera de cámaras, en un estudio, viendo las cosas con calma y con tiempo, hablando de todo, porque en la academia no se puede hablar de todo. Entonces, bueno, pues así ha sido. ¿Te ha picado ahora ese gusanillo de ir componiendo, que a lo mejor antes no era parte de ti? Sí, 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 es verdad que viéndome en el estudio y tal, he visto que es muy guay como la dinámica de componer y demás. Entonces, sí, ahora tengo como más ganas de ir y de hacer cosas nuevas, claro. Y viendo que hay algo de tus otros compañeros que sí que ya habían compuesto, ya sé que es muy pronto y que ahora estáis centrados en vuestra carrera personal, ¿te gustaría componer con alguno de ellos? Pues sí, sí, sí. El tema, en plan, sacar una canción con ellos igual colaborando, eso igual me lo pensaría más, porque al haber estado en la academia juntos y tal, igual es un poco, pero que tampoco lo descarto, pero el tema componer igual con algunos, sí. Es que a mí me sorprendió mucho, porque yo no, 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 es que no me lo esperara, pero cuando estuvimos en la rueda de prensa, Ale y Alex, en Pol nos contó que con Alex trabajaban muy bien para componer. Y me sorprendió porque dentro de la academia no se les vio muy juntos tampoco, entiéndeme. Y dije, ostras, pues sería guay ver como los otros perfiles. Que sí, que había gente igual que sí que se compenetraba más a la hora de escribir, por ejemplo, Violeta y Kiki sí que estaban bastante escribiendo juntas, igual les veías en salas. Alex y Paul también tenían como bastante feeling a la hora de componer. Y yo alguna vez sí que estuve igual con Ruslán intentando escribir y tal, pero yo el tema de componer lo dejaba un poco más para el después de la academia, porque me estresaba un poco. ¿Y con quién crees que tienes más feeling a nivel musical de componer? Pues no tuve mucha opción de ponerme a ello, pero con Violeta yo creo que conecto muy bien a la hora de pensar igual artísticamente o de crear ideas con Kiki, Ruslana incluso. Y hablando de tu paso por la academia y de con quién tenías más feeling, es evidente que con Juanjo, pero con quién te has sentido también muy apoyado dentro del programa, siendo tú tan jovencito, siendo uno de los más juniors. Pues con Ruslana. Con Ruslana y Kiara a muerte. Porque también eran igual las más cercanas a mi edad. Eso de base yo creo que nos ha unido mucho. Y durante el programa he ido haciendo una amistad de hermanos casi. Sí creo que era el trío más ruski que también tiene mucha importancia en mi corazón. Y bueno, evidentemente Juanjo, pero bueno, eso se obvia, ¿no? Y Kiara y Ruslana, muy fuerte. Lo has hecho de menos y quiero verlas todo el rato. Justo de Kiara y Ruslana, se habló en un momento como que hubo un pacto por las nominaciones, que se comentó luego mucho en redes, que quien no lo entendió quizá era más un pacto de amistad que de estrategia. Claro, claro. ¿Podrías explicarnos un poco cómo fue realmente? A ver, este es un tema que fuera, o sea, que ante las cámaras, si lo expliques como lo expliques, se puede malinterpretar. Entonces fue error un poco de todos sacar el tema ahí en la mesa. Pero claro, ya eran las últimas galas y eran matemáticas, o sea, era muy probable que del grupo que teníamos más cerrado, que era Juanjo, Kiara, Ruslana y yo, que éramos como los más igual cercanos, podían nominar a dos. Y si eso pasaba, pues joder. Entonces pensamos, bueno, pues si pasa, yo salgo a esta persona y esta a esta. Pero simplemente fue eso, fue hablarlo así. Luego vimos que Kiara y Ruslana se quedaron pendientes en no sé qué gala fue. Con Lucas. Con Lucas. Y hubo, que había la posibilidad de que se quedaran ellas dos. Entonces para Juanjo y para mí que eran más amigas, es que es todo tema de relaciones. Y al final cada uno hace lo que le sale del corazón, no es menospreciar a nadie, porque a Lucas le amamos todos. Entonces era el momento de, ¿qué hacemos? Y salió el tema en la mesa y se armó un poco, porque no se entendía bien, pero no era más allá. Porque, ¿cómo es el...? Creo que en tu caso no se te ha ido nadie con quien estuvieras muy, muy... Bueno, Kiki, no se te ha ido nadie. No, sí, pero es verdad. ¿Cómo es perder un apoyo tan grande dentro de la academia? Eso es verdad que hasta que no avanzó el programa, todas las marchas de los compañeros me daban mucha pena, evidentemente. Pero así de cercanos, es verdad que Kiki, Ruslana, Bea, fue más al final. Entonces me vino todo igual más seguido, semana tras semana. De repente se fue Álvaro, Kiara, Bea... Y sí, con Kiki fue muy triste, porque eran mis mejores amigas. Pero ya quedaban pocas semanas, entonces supe cómo relativizar y decir, bueno, ya se acaba y tal. Si se hubiera ido igual en la semana tres o cuatro... Te hubiera gustado más. Sí. Y en ese momento, ¿las últimas semanas cómo fueron? Porque ya desde el 24 horas os veíamos un poquito agotados psicológicamente. Estabais ya un poco a nivel de esquizo, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad que las últimas semanas se hicieron un poco pesadas, pero es que es por eso. Porque llevamos toda la carga de tres meses, que paramos dos días en Navidad, pero es como si no hubieran existido. Entonces, claro, es agobiante. Y ya sientes el que acaba, se te mezcla la pena de que se acabe con las ganas de salir ya al exterior y respirar. Y todo eso se hace un poco igual al final. Justo te queríamos preguntar esto. ¿Qué fue para vosotros el salir y ver un poco cómo estaba siendo la acogida del programa, todos los fans que teníais? ¿Cómo vivisteis ese shock, quizá, de ver la realidad? Es verdad porque en la academia no sabemos nada. Lo único que tenemos como de feedback es el público en las galas. Y entonces, bueno, te haces una idea, pero nada realista. Porque, bueno, al final hay gente en las galas y pues siempre va a haber gente y siempre va a gritar. Pero ver las redes, lo poco que vimos, que tampoco vimos mucho, lo que nos contaban igual nuestros familiares y amigos, pues fue como, vale, ostras, va bien, va guay. Y entonces, pues nada, a mí eso me animó y me motivó, la verdad, para seguir. Claro, luego después vais a las firmas. Claro, sí, así que fue una locura. ¿Tú cómo viviste ese momento? Pues es que fue, ahora todavía lo recuerdo y es como que me emociona. Porque había tanta gente en Madrid que fui yo y pues es que no sé, es como tan grande que no puedes ni hablarlo, ¿sabes? Es muy grande, entonces, pues emoción. En esos dos días de Navidad, vosotros siempre habéis destacado por ser una atención que os habéis mostrado, tal y como sois, vulnerables en momentos que no, vuestras relaciones, os sirvió para ver que si había algo que estabais, pues, o disimulando o que no se entiende, creíais que el público no entendería, visteis que estaba todo visto y os sirvió para... Yo es verdad que salí en Navidad y lo poco que hablé con mis padres, que tampoco quería que me contaran mucho, me dijeron que se me estaba viendo tal y como era en casa, natural, o sea, no sentía que tuviera que enseñar más o menos de lo que creía que estaba haciendo, entonces, me comporté exactamente igual al volver, siendo yo. ¿Tú cómo viviste, con esto que comenta Adriá, que Juanjo al principio estuviera contigo un poco más frío? Tú, siendo la otra parte de la pareja, ¿cómo le intentabas acompañar a él? Pues, sí que es verdad que desde fuera se percibió como más agresivo igual de lo que en verdad fue, como que igual yo iba más detrás y él me cortaba o me... Bueno, a ver, yo no creo que se viera tan así, ¿eh? ¿Tan...? ¿No? No. O sea, yo creo que tú tenías como las ganas de mostrar tus sentimientos, pero no era como... Al menos la sensación que yo tuve, ¿eh? De ver que él era cortante contigo, no, al revés. Entonces, como que él estaba... Como que él era ayudarle más que otra cosa. Sí, para mí la sensación fue más esa. Sí que ha habido gente que me ha dicho que desde el principio se veía que había un feeling, pero que fue desarrollándose y luego sí que había otra gente que me ha dicho que incluso que parecía que yo iba detrás y él pasaba de mí y tal, como muy heavy. Y yo es que jamás lo percibí así. Yo ya conocía a Juanjo de antes de la Galacero, ya sabía cómo era él, cómo eran sus maneras. Y bueno, yo creo que ha crecido mogollón. No quiero atribuirme ningún mérito de nada, pero bueno, he acompañado su camino y ahora estamos muy felices. Justo es que de él nos hablaron muy bien, por ejemplo, Noemí en la rueda de prensa. Nos hablaba ya no solo del crecimiento que había tenido él dentro del concurso como cantante, sino personalmente, que decía que al final ella creía que todos le habíais ayudado mucho para hacer esta explosión. Sí, sí, sí. ¿Qué ayuda sentisteis vosotros por parte de los profesores? ¿Hacia él? ¿Hacia vosotros, en general. Pues todo el apoyo, porque siempre están con una sonrisa y es que ellos, claro, son como los profesores de OT, que siempre tienen que estar felices a tu servicio y tal, pero también son personas. Y que estuvieran siempre tan dispuestos a ayudar, a comprender tus emociones, Mame, Vicky, Abril, todos. Pero ellas tres concretamente, te voy a hacer aquí un paréntesis, o sea, han sido tres fuerzas de la naturaleza que han estado ahí. Todos, en verdad. Noemí es muy madre, ha estado siempre detrás. Pero sí, son apoyos. Entonces, si estás un poco saturado del día a día, al final, de la misma rutina de los compañeros, que puede llegar a ser pesado y tal, porque es una convivencia dura, las tardes con los profesores te podían como refrescar y alegrar también las tardes. Muy, muy guay. Su presencia ha sido imprescindible, la verdad. Tanto tú como Juanjo, pero todos los concursantes, habéis sido una edición que habéis dado mucha visibilidad dentro del colectivo LGTBI. Vosotros lo habéis vivido con naturalidad porque es vuestra realidad, pero ver ahora que habéis dado visibilidad y ayudado a personas que tienen otras realidades distintas a las vuestras, porque eso es fuerte, porque eso que has dicho dentro, para nosotros era, nos planteábamos el, estaremos influyendo, porque era nuestra verdad y nuestra realidad. Es verdad que ha sido un casting muy variado, muy inclusivo, entonces ha sido muy normal vivir para nosotros y súper guay a la vez. Y que fuera se haya visto así de bien y que se haya acogido también y que haya ayudado a mentalizar y a cambiar, pues es el mayor regalo para todos y todas. O sea, y lo hemos hablado, que es muy fuerte y te sientes muy bien. ¿Cómo ha sido tener a Chenoa en el programa? ¿Cómo ha sido una, que ella siendo exconcursante, ¿cómo sentíais que os trataba? Pues se notaba, se notaba que cómo se dirigía a nosotros, que cómo nos miraba igual después de actuar, cómo nos recibía el abrazo, ya sentías su empatía y que estaba sintiendo todo lo que estaba sintiendo en ese momento. La respiración era como la suya. Era, vale, me está leyendo a la perfección, sabe cómo me siento. Y es verdad, y cómo nos hablaba, pues muy bien. Y después del programa también hemos podido hablar con ella, que está para todo lo que necesitemos. Muy maja, muy madre también, muy maja. Cuando venían visitas os preocupabais mucho de, tengo que dejar mi ciudad, tengo que dejar mi casa, tengo que ir a Madrid. En tu caso, que parecía que querías quedarte en tu tierra, pero ahora sí que creo que estás buscando Madrid. ¿Lo te apetece? ¿Es menos traumático de lo que pensabas? Sí, totalmente. Claro, viniendo de vivir siempre en Bilbao, en mi pueblo, en Ghecho, de repente entrar en OT, que sabemos cómo la exposición que tiene y sentir que igual voy a tener que mugarme drásticamente a Madrid, es como ciudad enorme, pues es como, pues igual no estoy listo y tal. Pero luego sales, vas viniendo, yendo, viniendo y tal, y ahora veo que sí que podría instalarme, que estoy en proceso de eso, y vivir, guay. Yendo a Bilbao también, de vez en cuando, pero es que está todo aquí. Hemos visto ya que algunos de vuestros compañeros, Salma, Bea, Álvaro y Omar ya se han mudado juntos. ¿Os han dado alguna envidia, algunos consejos de la nueva convivencia? Yo sí que hablé con Salma, porque nada más, justo el día que consiguieron cerrar el piso los cuatro, estaba con ellos, y estaban súper felices, es normal, porque vaya piso ahí los cuatro, que están, deben estar genial. No he ido todavía, estuvieron el otro día algunos, ayer creo que hicieron reunión, yo estaba aquí. Pero bueno, sí, es buscar y con paciencia ir mirando opciones y tal, y pues eso ha salido súper bien, me alegro de que estén instalados ya. En ese piso se vivirán unas cuantas fiestas, ¿no? Pues yo creo que sí, ayer ya fue la inauguración, pero vamos, iré, iré, iré. Si me invitan, claro. Yo creo que sí. Y ahora que habéis salido, tenéis ganas otra vez de juntaros ya, sin cámaras. Ahora es cuando siento la necesidad de estar con ellos. O sea, a veces de repente estoy escuchando alguna canción de OT, de alguna gala inmortal, por ejemplo, y me entran unas ganas de estar con Ruslana, de abrazarla, y le escribo, Ruslana, te echo de menos, te quiero, ¿dónde estás? Y me escriben, mi amor, yo también, te echo de menos. Y es como, ¿qué hace falta? Porque de estar todo el rato a de repente no vernos en semanas, que hablamos y tal, pero la presencia y el contacto, yo lo he echado mucho de menos. ¿Y con Noemí ahora es como si echarais de menos un familiar? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. El otro día, es que es anécdota. El otro día me dio bastante bajoncillo porque recordé la academia y me vino en plan, ostras. Y la escribí y la llamé. Y me puse a llorar porque no se puso a hablarme y me dijo, pumuki, tal. Y escucharle a ella decirme pumuki, o sea, es como que solo le había oído hablarme así en la academia. Entonces, de repente, estaba en el metro yo y me estaba diciendo eso y dije, no puede ser. ¿Ni una pena? Y sí, es como que es una madre que ya no está. A ver, no es tan heavy como es una madre. Pero la presencia de madre, pues ya no la tienes en el día a día. Y da pena. Pero bueno. Pero por... A ver, no sé si Noemí estará en la gira, pero... Sí, el de Barcelona va fijo. Pero vosotros vais a juntaros ya. Ayer... Es verdad, es que se me olvida. Claro, es que ayer yo ya vi un vídeo de Manu Guish. Claro, porque vosotros ya lo sabéis, pero ya ha confirmado que vais a cantar con Tom Minow. Sí. ¿Estás contento? Súper, Manu. Yo lo sabía desde hace como semanas. Pero la gente la pedía muchísimo. Sí, sí, esa tenía que estar, yo creo. Muchas otras también, pero eso es como... Ya sé que no nos vas a decir lo que vas a cantar, pero... ¿Estás contento con las que vas a...? Estoy contento. Sí. Yo ya dije alguna por ahí en alguna entrevista. Por repítela. No solo a mí es otra vez y a la only knows. Sí. Yo, confirmada, sí. Yo dije otra. Bueno, si ya está dicho, repite. ¿Estás por ahí? ¿La digo? Sí. A lo contamos. Ah, uf. La esperábamos. Sí. Vaya show, ¿eh? Sí, tengo ganas de hacerla. Porque además no sé, bueno, no sé cómo está la montada y tal. Si pondrán otra vez barras o igual es diferente. No sé. ¿Qué más? Y en ese aspecto tienes ganas de probar? Porque siempre has dicho que tú como artista eres más que cantante, que te gusta el baile, te gusta actuar. ¿Tienes ganas de ya probar cositas? Sí. Sí, sí, sí. Tengo la mente muy abierta a todos los caminos. No cierro ninguno y según la gente que vaya conociendo y las oportunidades que me vayan viniendo, pues me moveré entre los diferentes campos. Y para ti empezar la gira en casa, ¿qué significa? Pues eso es muy emocionante, la verdad. Porque es como, joder, Bilbao, ¿sabes? Es muy fuerte. Operación Triunfo empieza la gira en Bilbao y está todo vendido. Y es en el BEC, que es un centro mítico que siempre ha sido, pues, siempre lo han llenado artistas grandes. Y estar ahí cantando, pues sí, porque van todos mis amigos, va mi familia, que claro, no me han visto nunca actuar en directo en las galas porque no podían ir. Entonces, ahora que puedan ir al directo de la gira, pues eso es muy guay. Además, cantarás con toda la tranquilidad del mundo porque ya no tendrás a Buika con la puntuación ahí. Sí, eso es verdad. Es verdad que ahora, después de Ote, tengo un poco como de miedillo a cantar en un escenario. Tengo como un mini, no voy a decir trauma, pero como un bloqueo. Tú piensa que, o sea, yo, a mí me encanta Ote, amo Ote. Yo no sé cuándo desafináis. Y amo el formato. O sea, quiero decir, yo, no, es que estabas alto de afinación. Es que eso la gente no lo ve. Pues no tengo ni idea, la verdad. Estabas perfecto, ¿sabes? Entonces, tú piensa que toda la gente, a ver, pues yo qué sé, si hay en el Palau San Jordi 15.000 personas, quizá 5.000 sabrán que has desafinado, pero 10.000 no. Entonces, no te preocupes. Ya, es verdad, visto así. Sí, sabes con quien hablaba con Mayalen, con Chica Sobresalto el otro día. Le contaba, pues eso, que ahora después de Ote tenía como un cierto bloqueo a volver a cantar en público y tal. Que lo hago perfectamente, pero como que siento esa presión de que fuera a ser juzgado otra vez. Cuando cantar es lo nuestro, o sea, es natural, nuestro. No lo hacemos mal, sabemos cantar, pero nos ponemos esa presión de hacerlo bien. Y esa es la presión la que nos hace fallar o estar más dudosos. Y me dijo ella que le pasó lo mismo al salir. Me contó que se llamaba, me pareció súper interesante, ¿cómo era? Parálisis por análisis, algo así. Como que te analizas tanto, te pones presión para cantar, que es algo nuestro, natural, que te fallas o te paralizas. Y que eso viene también un poco de haber estado todas esas semanas en Ote sintiendo esa presión de hacer dos minutos de canción con una semana de preparación perfecta. Es una exigencia que nunca más vais a tener. Claro, y ya está, y se ha acabado ya. Pero me quedan un poco de resquicios. Y hay cantantes que per se desafinan y su público lo compra así y les gustan así. Claro, que lo que se hace en Ote, lo que se canta en las galas de Ote es un nivel altísimo. Es muy fuerte. Lo hablábamos en plan, es que no es por echarnos flores para nada, pero había actuaciones en Operación Triunfo que dan que eso que no lo hacen artistas tan perfectamente afinados. Porque tenemos la tónica de que nos juzgan, pero es muy loco. Y la puesta en escena, el nivel de exigencia, o sea, era todo. O sea, tú veías el pack y decías, es que yo esto, yo pagaría para ir a verlo. Y me lo están ofreciendo, bueno, en Prime, pero gratis. Es verdad que es como un espectáculo de molón de números una vez a la semana y muy bien trabajado. Es muy guay Ote. Es brutal. Y como ha sido el shock principal de tener gente que te sigue por la calle, te pide fotos. Y ahora con tus entrevistas. No sé, poco a poco se va asimilando, pero es guay ver a la gente y hacerles ver que les escuchas y que estás ahí, que no estás simplemente como en un segundo plano. A mí me gusta como a las niñas y así. Pues como a ellas. Pues hacerles ver que soy también una persona que soy igual que el resto y que estoy agradecidísimo de lo que me dicen y de lo que hacen por mí. Pues por nuestra parte... ¿Ya está? Sí. A ver, si quieres nos podemos quedar un rato más. Si nos quieres contar algo más... No, no sé. Pues por nuestra parte nos ha encantado conocerte un poquito más porque, no sé, nos generaste mucha ternura viéndote en el concurso. Y conocer un poco más de tu música, de todo lo que te vendrá ahora, que seguro que tienes un gran futuro. Y que te seguiremos súper de cerca. Y mucha suerte con todo lo que venga. Gracias. 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 Gracias por ver el video.